Miro hacia atrás y han pasado los años Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo Y miro, busco, vuelo tras las esquinas Momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan Y quien tuviera pa' vivir los otros ochenta años Cuarenta pa' equivocarme, cuarenta pa' sufrir de ese engaño Que dura, mala y cruel resulta esta vida Y así cuando se acaba te vas dando cuenta Que así haya tiempo que le había dado por perdida Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice De no llorar, de callarme y de rendirme Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice Lo que no quise, lo que no dije Lo que no hice Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Más no puedo, pa' daros los besos que os debo pa' ser Más payaso pa' ser menos cuerdo Que dura, mala y cruel resulta esta vida Si cuando se acaba te vas dando cuenta Que así haya tiempo que le había dado por perdida Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice De no llorar, de callarme y de rendirme Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice Lo que no quise, lo que no dije Lo que no hice Y quiero que lo sepan todas las personas Y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme Que sepa la gente que la vida es corta Que vuelan los años, que empieza el martirio Y al darse uno cuenta que se han escapado Momento, historia, vivencia, delito Que nunca sufriste, que nunca pagaste Por eso te duelen, por eso hoy Hoy me arrepiento de lo que no hice De no llorar, de no llorar, de callarme y de rendirme Hoy, 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 hoy Hoy me arrepiento de lo que no hice Lo que no quise, lo que no dije Lo que no hice 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 Lo que no hice